Díaz, el director comercial de Oilska. Señor Díaz, bienvenido a Mañanas Blue. Sí, buenos días. Un saludo para todos los oyentes. No, pues un saludo para usted y qué bueno que esté trabajando en estos días porque la información que nos va a dar es muy, muy importante. Díganos esa lista de cosas que debemos tener en cuenta para tener el carro a punto perfecto para manejar por las carreteras de Colombia ahora que tanta gente está saliendo de de las principales ciudades y yendo a los destinos turísticos para pasar el fin de año. Sí, bien, bueno, lo primero que debemos hacer es hacer una revisión general del vehículo y esto conlleva revisar frenos, dirección, suspensión, y obviamente, pues, las llantas del vehículo que estén en buen estado, ¿sí? Cada uno de estos se debe hacer con con talleres especializados o con personal calificado para para estas revisiones, ¿sí? Y con eso no se puede tener o no se puede escatimar en nada para tener una seguridad muy, muy importante en las vías colombianas. Oiga, ¿y qué tanto en realidad los colombianos nos fijamos en esto? ¿O somos como un poquito más horondos por usar una palabrita así de mamás en que cogemos el carro y nos vamos y y ya y no nos acordamos de de cumplir estas estos requisitos? Bueno, hemos mejorado muchísimo en en el tema de seguridad vial y de mantenimiento de vehículos, pero todavía como buen colombiano, buenos colombianos, hacemos caso omiso en muchísimas oportunidades y salimos como si nada. Entonces esto nos trae serios inconvenientes en la vía. La gran mayoría de inconvenientes se presentan por las llantas en en no buen en no buena condición, ¿Sí? Porque pues nos podemos pinchar que es una varada muy frecuente y no tenemos los las herramientas necesarias para esto o sencillamente pudimos haberlo evitado teniendo las llantas en buen lado. Sí, pero señor Díaz, dígame una cosa, el lo lo que tiene que ver con las sanciones, es decir, hay multas que son pues unas multas altísimas, quinientos mil pesos y demás, pero la inmovilización del vehículo, todo este tipo de faltas que se cometan, estas infracciones que se cometan, van a acompañar de la inmovilización del vehículo, es decir, uno puede estar aquí a Cartagena en vacaciones y de pronto le queda el carro inmovilizado, ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué? ¿Cuál? Sí. Sí, así es, o sea, el solo hecho de tener las llantas en mal estado es causal de inmovilización y además pues obviamente todo lo que esto acarrea que son el el costo económico y si uno está con la familia de descanso, pues lo que menos quiere es incurrir en en multas e inmovilizaciones de vehículo, entonces pues nuestro consejo para todos los oyentes y para todas las personas es que estén muy pendientes de su revisión mecánica, de sus vehículos y pues que estén siempre muy pendientes de cualquier falla que pueda tener el vehículo. Doctor Díaz, bueno, eso es hablando de carros, del extintor, de las luces reflectivas y de todo esto, pero las motos, ¿Qué es lo que deben llevar? ¿Qué tiene que llevar un motociclista en su moto? En su moto, un kit de herramientas, así sea un kit de herramienta menor, obviamente llevar todas las protecciones que es nuestra sugerencia, no son obligatorias del todo, pero las protecciones que debe llevar su motociclista, estas están unas avaladas por ciertas certificaciones, hay otras pues que son de modo más económico, pero protegerse al máximo, obviamente su casco que ese sí esté debidamente certificado, que procuren no comprar cascos sin certificaciones, porque realmente un casco salva vidas, ¿Sí? Eso a nivel de motos, y también pues obviamente su revisión normal, frenos, la suspensión de la moto, las llantas, y su revisión de de luces. ¿Y qué costo tiene hoy en día una de esas revisiones normales? Yo llevo la moto o llevo el carro para seguir la carretera, ¿Qué vale y cuánto se demora? No, pues las revisiones como tal no tienen un costo específico, por ejemplo, nosotros en nuestro taller las hacemos sin sin costo, y ya depende de lo que tengamos que ir haciendo, ¿Sí? Las revisiones, no revisiones, sino mantenimientos oscilan entre ciento cincuenta mil a quinientos mil pesos, dependiendo de las actividades que se tenga que ejecutar. Si ya requiere cambios de de repuestos especiales, pues obedecerá a a este tipo de mantenimiento. Director Díaz, hay algo que uno ve mucho en en las carreteras, y es cómo cargan los carros, no solamente que no son las cinco personas que cabrían normalmente en un carro, sino que meten más personas de las que se deben en un carro, y cargan el carro por detrás, por encima, por los lados, lo cargan de todo lo mismo las motos. Ayer vi una moto con una cantidad de carga que yo creo que ni siquiera un carro chiquito aguantaría la carga que tiene esa moto. Este este tipo de cargas que se le ponen a los carros y a las motos tienen sanción, eso tiene efecto también sobre sobre el carro, sobre la moto, es no solamente es peligroso para el equilibrio, digamos, en el caso de la moto, sino que también tiene efectos sobre sobre el mismo vehículo. Sí, claro, así es. Más allá de de las sanciones que puede traer como las multas, y que son multas importantes por sobredimensionamiento de cargas en las motos igualmente, cómo afecta en en todo tipo de vehículos. Si sobredimensionamos la carga, pues las suspensiones están diseñadas para una capacidad de carga específica. Asimismo, las llantas, los frenos, si excedemos todo nuestro nuestro capacidad de carga, pues vamos a a tener un sobreesfuerzo en todos los elementos de los vehículos, y esto puede ocasionar accidentes. La maniobrabilidad se ve completamente afectada, porque a mayor carga, pues vamos a tener una mayor distancia de frenado, la persona que esté al mando del vehículo, pues va a tener más complicaciones para frenar, para esquivar un hueco, un animalito, una persona que esté en tránsito. Entonces, la sugerencia es que no excedan los límites de carga, porque pueden ocasionar accidentes muy importantes, ¿sí? Y además, pues, son vidas que están en juego. Y pues con esto sí hacemos muchísimo énfasis en que no juguemos con nuestras vidas. Muy, muy importante eso que usted nos está diciendo, señor Díaz, pero entonces no tiene una multa, o sea, que uno lleve el carro sobrecargado, no necesariamente, o sea, no, no existe en él. Sí, claro, no. ¿Ah, sí tiene? Sí, las multas sí existen, y están estipuladas como sobredimensionamiento de carga. Ah, ¿de cuántos son? Sí, son multas importantes. Uy, de ese sí, no estoy muy seguro, pero son multas que sobrepasan el millón de pesos posiblemente. Bueno, vamos a ver si Lucas nos ayuda ahí a buscar qué le pasa a la gente que sobrecarga el carro con el flotador, la maleta, la bicicleta, y quién sabe cuántas cosas más, porque porque entonces sí tiene una multa, como usted nos explica. Mire, hay un un dicho que se acostumbra mucho, que es el que tiene pal whisky, tiene pal hielo, ¿cierto? Y se lo se lo traigo a colación porque hay personas que se están gastando una platica ahora en salir de vacaciones, en pagar una gasolina, que no está barata, y que ahorran en cosas como esa, como la revisión del vehículo, porque dicen bueno, ya me gasté mucha plata, la cena de año nuevo, los regalos de navidad, el hotel, etcétera, etcétera. Entonces, dejemos, mi carro está bien, no hay que hacerle nada. ¿Cuánto vale más o menos una revisión, pues, para un carro que no tenga mayores problemas, pero que si requiera unos ajusticos, para poder seguir tranquilitos por carretera manejando en estos días? No, pues es que las revisiones, como dije ahorita, en nuestro taller realmente no tienen costo, pero ya el mantenimiento que se debe hacer, que si es el menor, puede estar entre 150 mil, 200 mil pesos, y puede llegar a 500 mil pesos dependiendo de si hay que cambiar repuestos. Sí, y repuestos que sean relativamente sencillos y fáciles de cambio, ¿sí? Pero ¿cuánto se pueden ahorrar haciendo esto? Unas vidas, posiblemente, ¿sí? Y además, si se llegan a quedar varados por allá, ya va a ser posiblemente grúas, transportes adicionales, la molestia que le puede ocasionar a toda la familia por quedarse varados, entonces, por ahorrarse desde 200 mil pesos a 500 mil pesos, cuando se pagan vacaciones de cinco o seis millones de pesos, pues realmente yo lo veo así, ¿no? Es más fácil pagar ahorita algo menor y después no quedarse por ahí complicadísimo en una carretera a oscuras, cuando ya ni siquiera puede llegar una grúa fácilmente, pues. No, pues tiene usted toda la razón, tiene usted toda la razón, y le agrego otro dicho popular, más vale perder un minuto en esta vida que la vida en un minuto, y no me refiero solamente al de ir manejando muy rápido, sino al de vaya, saque el tiempo para ir al taller, haga su revisión, haga su mantenimiento, que es mucho menos tiempo del que seguramente les le acarrearía atender lo derivado de un siniestro vial. Señor Javier Díaz, del taller Oilska, gracias por todas las recomendaciones que nos ha dado y un feliz año. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues a los oyentes también que tengan y que pasen unas felices fiestas. Muchas gracias, entonces Ana Cristina, el que tiene pal whisky, tiene pal hielo. Sí, así es Claudia, pero